Como parte del tercer ciclo del Consejo Presidencial para el Gobierno Popular con las Comunas, Bloque Lara, comuneras y comuneros se encontraron para la elección de cinco nuevos representantes por el Estado. En la elección de cinco voceros al Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas, en este caso Bloque Lara, cinco voceros, esta elección se plantea en el marco de la última sesión, la segunda sesión del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas. Nacional, donde se plantea elegir por cada Estado del país cinco vocerías, que son las que irían a debatir y a discutir temas de interés e importancia para los comuneros y para el país en el próximo Consejo Presidencial. Los cinco representantes electos deben cumplir importante labor de sistematización y el seguimiento de acuerdos ante el Consejo Presidencial para el Gobierno Popular con las Comunas. Hoy, bueno, estamos aquí en un encuentro bastante importante del Poder Popular, donde nos dimos cita en este Parlamento Empleado, pues, acá en el Estado Lara, donde los voceros y voceras del Consejo Ejecutivo vamos a elegir, entre las 102 comunas vamos a elegir cinco voceros que elevarán nuestra voz ante el Consejo Presidencial Comunero que convocó el presidente Nicolás Maduro. Pues, cabe resaltar que es una instancia de suma importancia donde las comunas urbanas y las comunas rurales nos encontramos, nos vinculamos, nos conocemos y, bueno, pues, nos integramos más para unir fuerzas y, bueno, lograr los objetivos planteados que es la consolidación del movimiento popular en el país. Entre las principales propuestas que surgieron gracias a este encuentro se resaltó el generar más de 100 empresas de propiedad social directa comunal adaptadas a la realidad geográfica de cada comuna. Pierangeli Rodríguez, Informativo Popular.